¡Vamos! ¡Adelante la expedición Congo de los Clicks de Famovi! Estamos próximos al oasis de los Beduinos. ¡Salam! ¡Venimos de Safari! ¡Salam! ¡Sed bienvenidos a este oasis! Si no has sido nunca de Safari, apúntate al Safari de los Clicks y que cobres buenas piezas. ¡Atención patrullera de Famovi! ¡Me he quedado sin gasolina! ¡Corto! Si eres un intrépido y te lanzas a alta mar, no temas, porque con su nuevo motor, la lancha patrullera de Famovi espera en el dique seco tu llamada. ¡Patrullera en terreno! ¡Tripulación a bordo! Y es que la lancha patrullera a motor de Famovi siempre llega a poner a flote hasta los más intrépidos navegantes. ¡Susión completa! Aquí base lunar click, el radar detecta transporte espacial. ¡Administraje! ¡Aquí transporte espacial! ¡Se aproxima la tormenta de meteoritos! ¡Allá vamos! ¡Salvado! Click espaciales suban al transporte 2. Avance. Misión recogida de muestras lunares. Los clicks espaciales de Famovi, súbete a sus naves y descubre el espacio más emocionante.